¡Hey! Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy traemos una deliciosa receta para los chiquitines, para los grandesines, para toda la familia. Y vamos a iniciar con unas papitas. Yo aquí tengo unas papitas ya hervidas, ya bien cocinaditas. Las lave primero y las puse a hervir. Y vamos a asesinar con poquita sal. Recuerden que la sal es a gusto personal y con ayuda de un machacador de frijoles, las vamos a apachurrar muy bien a modo de que nos quede un puré bien bonito. Ya quedaron bien aplastaditas nuestras papitas y ahora vamos a cortar nuestras salchichas a la mitad. Así de fácil y vamos a poner un trocito de quesito. También les vamos a poner un pedacito de queso. En esta ocasión, bueno, aquí en mi pueblito pues no pude encontrar queso mozarella o manchego. Entonces yo encontré queso panela que también como que se derrite un poquitín. No es igual, ¿verdad? Pero bueno. El chiste es consentirnos un poquito y no quedarnos con el antojo. Ya tenemos nuestro queso cortadito y nuestras salchichas también. Vamos a insertar aquí un palito. Vamos a insertar aquí un palito. Pues bien, ya tenemos aquí nuestras banderillas. Tengo aquí un huevo que le puse tantita salosita y ya lo revolví. Aquí tengo un poquita fécula de maíz y pan molido. Voy a agarrar poquita papa. Y la voy a... A empezar aquí en la mano así como una tortita, como si fuera una tortillita. Y con esta vamos a mover muy bien nuestra banderilla. La verdad, aquí en mi pueblito yo no puedo encontrar banderillas. Así que... Pues se nos antojó consentir un poquito a la familia haciendo este antojito. Ya que solamente pues hay banderillas en la feria, pero pues hasta por la pandemia, pues ni ferias ha habido. Así que dijimos, no. Esto falta un antojito, pero sin harina. Así que decidí hacerlos con papita. Siento que es un poquito más saludable a pesar de que es un rico antojito. Y vean, así la primera. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos todas nuestras banderillas con papita y las vamos a pasar por fécula de maíz. Que se despegue muy bonito. Con la manita no importa, las tenemos bien limpiecitas. Ahora sí, va por huevo. Y por último, por pan molido. Van a quedar, pero sí, deliciosamente ricas. Y ahora sí, vamos al sartén bien caliente con aceite. Ya tenemos nuestro sarténcito con el aceite bien calientito. Está ya la lumbre bien buena. Y vamos a poner nuestra primer banderilla. ¡Ay, estoy nerviosa! A ver, a ver, ¿qué pasa? Tienen que quedar así bien crunches. ¡Qué ricas! Vamos a poner estas dos por lo pronto para que haya espacio. Vean qué doraditas están quedando. Y huele delicioso, de verdad. Huele muy, muy rico. Para consentir a toda la familia y darnos un gustito de vez en cuando. Vean, así es como yo quiero que queden bien doraditas, bien crocantitas. ¡Ay, bien crunches, crunches! Vamos a sacar las primeras. Ya salieron nuestras banderillas y están súper crocantitas. Y les vamos a poner, yo puse poquita mayonesa aunque sea en una bolsita porque pues no tengo un trastecito, ¿verdad? Pero vean. La verdad a mi casa no me gusta la mostaza, o de hecho no. Pero ustedes en casita si gustan le pueden poner mostaza. Yo solamente le voy a poner katsu y un poquitito de mayonesa. ¡Vean qué rico! ¿No se les antoja? Escuchen el sonido. Bien crocantito, bien crunches, crunches. Y ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar. Están riquísimas. Como les decía, el quesito, como que sí se derrite aquí un poquito. No es como el otro que se estira, así bien bonito. Pero bueno, lo hicimos con lo que tenemos en casita. Recuerden ustedes si tienen la posibilidad de comprar quesito o mozzarella, adelante. Y les van a quedar mucho más ricas. Y bueno, mil gracias por habernos acompañado en este video. Les comparto de verdad de todo corazón, con mucho cariño para que los preparen en casita. Y nosotros nos seguimos viendo en un próximo video. No se olviden que les mando muchas bendiciones. Recuerden compartir, suscribirse. Y adiós.